La estrategia es para ganar, las tácticas para no perder. Se entiende, es la velocidad, la instantaneidad y eso es lo que prime la política de nuestros días, la rapidez. Y tenemos que tener, como el caballo de Troya, gente en las otras campañas, en las campañas adversarias, que nos informen de los movimientos y las tácticas y las estrategias de los rivales. El otro también contrata a su consultor, también contrata a su asesor y a ese también hay que investigarlo.